Estamos hoy aquí apoyando al comité de huelga del lote 1 de parques y jardines del Ayuntamiento de Málaga, el que es gestionado por la empresa FCC a través de ese pliego que, como sabéis, Málaga lo también tiene recurrido porque apreciaba que iba a haber unos eres encubiertos que ya se están manifestando en parte en las reducciones de plantillas. Nosotros estamos apoyándolo porque sabíamos y habíamos detectado desde el principio que este pliego iba a dar problemas, que iba a dar problemas de falta de personal y que eso iba a recaer sobre un mal servicio prestado por la falta y la incapacidad del personal de atender a todas las labores. Esta empresa solo en el distrito 6-7 ha metido alrededor de 30 sanciones. Cuando terminamos en el mes de agosto con la empresa TALER éramos 72 trabajadores y esta empresa FCC en el distrito 6-7 solo tiene 59 trabajadores. Esta empresa ha sido sancionada por la inspección de trabajo porque no respeta los descansos de los trabajadores por las faltas de personal. La empresa, como ha dicho aquí la compañera, al no pagar lo que el Ayuntamiento a las certificaciones del mes de enero, lo que ha hecho es sancionar a los trabajadores por bajos rendimientos y por no sé qué historia más. La empresa carece de la categoría de jardineros. En toda la plantilla, distrito 6-7, solo tiene dos jardineros y todos los auxiliares y peones están haciendo los trabajos que le corresponden y no se lo están abonando tampoco. Tenemos aquí un registro de unas 30 denuncias de la inspección de trabajo. Están aplicando productos fitosanitarios en horas de colegio, cuando el pliego de condiciones dice explícitamente que el horario de aplicación será desde 11 de la noche a 6 de la mañana. Tenemos metido una denuncia de inspección de trabajo porque el convenio colectivo dice que debemos cobrar antes de que termine el mes. Como metimos la convocatoria de huelga, pues hemos cobrado el día 5. Darle gracias al sector de construcción y servicios de comisiones obreras por el asesoramiento que nos está dando y a Antonio Pacheco por darnos su apoyo y ayudarnos en todo lo que puede. ¡Gracias! ¡Gracias!